Este polvo y herida, de mi miedo a las alturas, lo que quieras, perdonemos y todo menos el tiempo que se escurre entre los dedos. Amamos para no irnos, amamos para no vernos y cuando pasan los días que nos quedan para irnos tal vez que haya tu olvido, tal vez que hay mis instintos. Aquí la dulzura la tuya, aquí la dulzura la tuya, aquí la dulzura la tuya. ¡Se puede! Me andas el mina y la espina, me acabas el palmo en la herida, me juntas que las alturas, que ves que eres de tus zapatos. No quieres hablar del tiempo, aunque estén de nuestro lado. Y hablas para no irme, y eres para no verme. Y ahora yo he grido y luego, no voy a pegar ni consuelo. Y ahora yo he grido y luego, no voy a pegar ni consuelo. Habita dulzura la vida, habita dulzura la mía, habita dulzura la mía. Y ahora yo he grido y luego, no voy a pegar ni consuelo. Habita dulzura la mía, habita dulzura la mía. Gracias.